Un sentimiento Camila por mi cuerpo y me inunda de alegría Es un lamento Que brota de mi alma y me envuelve día a día Es como un sueño que puedes tocar Y una paloma que eche a volar Y una estrella que alumbra el camino Por donde tú vas Es la pota que yo quiero Que no sepan lo que ¡Vámonos! Quiero la pota Para mí ella es lo primero Mi locura y mi deseo Mi razón es mi Quiero la pota Yo la siento noche y día Andada en mi garanda Y le hace salir ¡Copla! ¡Copla! Te quiero Porque me entorno Y el muero Para venir sin ti O venís conmigo Que os quiero enseñar una cosita Sí Bueno Me encanta cuando salgo del plató Porque se me quedan todos mirando Como diciendo ¿Dónde irá? ¡Ay! Pero que me gusta a mí una sorpresa Bueno Que quería yo mover el vestido Las plumas Y pasearme un poquito por los pasillos Ustedes ya saben que siempre guardamos sorpresas Y Porque Bueno Pues tenemos que ir poniendo cositas dulces A lo largo de la noche Porque el final de la noche Se presenta Con muchísima tensión Ya habéis visto Está Clemente Que quiere un sitio en el programa Y viene dispuesto A quedarse Tendrá que retarse Con uno de los concursantes Y posiblemente Puede ocurrir Que uno de ellos Se vaya a casa Bueno Yo os decía Que antes de que esto ocurra Vamos a dar una sorpresa a alguien Os voy a presentar A Rocío Veniros conmigo Hola Rocío Ponte ¿Cómo estás? Bien Bueno Rocío es la hermana de Seila Sí Y tú estás aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella acaba de De cumplir De cumplir 18 añitos Ideal Claro Y la vamos a dar una sorpresa Claro ¿Cuántos habéis venido Para darle una sorpresa a tu hermana? 50 ¿50? Ahí en nada Ella no tiene ni idea ¿No? No, no Ella no sabe nada ¿Cómo podéis haber Es que ha creado 50 personas Sin que ella se entere? Pues con mucho cuidado Para que Para que no se entere Ella no tiene ni la mosca Detrás de la oreja Ni nada Esperemos que no No, no No creo Bueno Bueno pues tenemos Una montada para Seila ¿Se va a emocionar? Sí, yo creo que sí Yo creo que su 18 cumpleaños No lo va a olvidar en la vida Nunca Vamos a celebrar su cumpleaños Aquí en Atubera Y por todo lo alto Sí No os voy a contar nada más Porque lo vais a ver vosotros mismos En nada En unos minutos Así que No se os ocurra moveros De donde estáis Bueno yo se lo acabo de decir Carolina siempre ha estado Entre los cuatro favoritos Del jurado Pero la que no parece terminar De convencerles Es Seila De hecho La semana pasada El jurado La volvió a nominar Y nuestra Benjamina Por el momento Está pasando Pues el momento Más delicado Posiblemente De lo que lleva en este concurso El candidato Al reto Por parte del jurado Es Seila Seila Las dos semanas Me han dicho Venga así Hasta mejor que las masterclass Te felicito Y luego me encuentro Los cuatro peores Hay cosas que no me cuadran Pero ya cansa él Estar una semana Y otra semana Porque Acabas la actuación Te dicen cosas buenas Y luego te ves entre los peores Entonces A veces A veces sí que me siento Un poco débil Por eso Porque Todos ya llevan algo detrás Y yo no Ni me han enseñado a respirar Ni me han enseñado a colocar la voz Ni me han enseñado a afinar Como piensa así Y piensa así tan negativa Al final va al reto Ella se está dando cuenta A lo mejor De su limitación Tú lo puedes hacer bien Pero es que hay otro Que lo hace mejor La que menos Puede tener menos trayectoria De todos Que los ensayos No se meten en el papel Siempre tiene la misma cara La sonrisa que saca Y poco más Sí, una de las más flojas Está un poquito en el En el punto de mira Y un poco flojilla Pero Ella tiene que ponerse Y la rápido Porque claro Todos vamos empujando fuerte Demasiado débil todavía Y que Tiene que empezar a creérselo ya Que se le pasa a los programas Sheila Canten lo que canten Siempre tienes la misma cara Dicen tus compañeros Es verdad Pero si es que no he cantado nunca ¿Qué quieren? Yo para mí la semana pasada Yo lo dije Yo me he visto en mi casa Y para mí me costó Muchísimo Ponerme como me puse Sí que es verdad Que yo me veo La primera actuación Y veo esta Y yo sí que veo que Aunque a lo mejor No estoy a su altura Pero yo sí que me veo Que por lo menos Es que lo estoy intentando Porque es que a mí me cuesta un montón Sí, porque además ya Carolina lo decía Que te tienes que espabilar Que los programas Pasan muy deprisa Y que te tienes que adaptar un poco Carolina, ¿tú qué crees Que le falta a Sheila? ¿Qué necesita? Un poquito más de experiencia Es que es muy chica Tiene 17, 18 cumplidos Muy chica Y acaba de empezar a cantar Y todavía le queda Por aprender mucho Igual que a nosotros No, pero que no Ella viene de... Que acaba de empezar a cantar Vamos, del cascarón Acaba de salir Lo tiene que creer Se lo tiene que creer Se lo tiene que creer Que nos sienta inferiores a nosotros Sheila Que tú eres el marco ¿Me pasa que no te lo crees? ¿No te lo terminas de creer o qué? No, porque como no No llevo nada detrás Todo es mío Pues muchas veces como que Falta que alguien te diga Venga, sí, lo has hecho bien ¿Sabes? Entonces, pues a lo mejor Sí que es verdad Bueno A ver si alguna vez le decís Que bien la has hecho ¿No? No, sí La podéis decir La has hecho bien Pero lo podías haber hecho mejor Que soy yo y todos Claro, hombre, por supuestísimo Bueno, Sheila La semana pasada no convenciste Pero tú hoy vienes dispuesta A convencer Hoy sí Al jurado Por supuesto, al público Así que vamos a aprovechar Para recordar el número de teléfono Que es el 905-810-710 O un mensajito de texto Con la palabra Vota, espacio, Sheila Al 27-7-10 ¿Qué tema vas a cantar? Pastor Ababón Pastor Ababón ¡Guau! ¿Y esto? ¿Qué es esto? Para Sheila Abrir después de la valoración del jurado A ver, enséñalo Enséñalo a cámara Que todo el mundo lo vea Pone para Sheila Abrir después de La valoración del jurado Pues entonces me lo quedo yo Y después de la valoración del jurado Después de que cante Lo abrimos Qué curioso Ahora está yo ahí Ahora vas a estar tú Pues como yo Bueno Yo lo voy a leer Mientras que tú cantas Pero no te lo voy a decir Hasta que no lo leas tú ¿Vale? Tú tranquila Venga además Relájate Que ahora ya es tu momento Lo tienes que defender Y te espera Pastor Ababón ¿Sí? Sí Pues venga Vamos con ello El tema que tiene Sheila Es complicado Muy complicado No me he visto mal del todo Es una canción que no la conocía La he oído una vez Que el tema le viene muy grande Mientras le suena en Sevilla 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 Está muy distante de lo que ella puede hacer Sevilla Sevilla La nota no hago la que es Entonces pues no va a acorde De tu cantar De tu cantar Un poquito de basura O sea no lo hablando Un tema necesita muchos ingredientes Y esos ingredientes Pues estar lejos Pues cuesta trabajo Una canción que me apasione Pero espero poder defenderla bien Y por lo menos que quede contento Como cantó Pastora Nadie ha cantado Ni en el café Ni en el café Ni en el parico Ni en el colmado La semistere O la niña De los peines Cuando el fin Decía Tantando Por la lamera Peínate con mis peines Son de candela Pastora Ni en el café Niña de los peines Y en la fragua De triana Nació El cobra De tu copla Tu copla Tu copla Que está en el cielo Con Marisena Y con Jacón Con Pepe Pinto Y tu mar Mientras resuenan Sevilla Mil Tantas Más allá A agua ardiente Milo y solera Pastora Están cantando un petanero, aire moreno, fandango y soleare. Con silencio, y tú te escuches y emocionas, su compás lleva el ritmo y en el tablón. Pastora, papón, niña de los bailes, y en la acera guadatriana, nació el cobre de tu copla, tu copla, tu copla que está en el cielo, con la orillena y con yacón, con Pepe Pinto y Tomá. Mientras resuenan sabiñas, deben poder cantar. Tu copla, tu copla que está en el cielo, con la orillena y con yacón, con Pepe Pinto y Tomá. Mientras resuenan sabiñas, deben poder cantar. Yo le eco, yo le eco, yo le eco de mi cantar. Mientras resuenan sabiñas, deben poder cantar. Estaba escuchándola en momentos que ha estado maravillosa. Yo cuando antes Seila decía que le decimos cosas buenas y después se ven un reto, es que pasa eso. Tú tienes cosas muy buenas, pero te queda mucho para la perfección, que es lo que buscamos aquí, la perfección. Pero yo lo que te digo a ti, que el éxito tuyo es de que vayan pasando los días y sigas estando aquí. Un día estarás en el reto, otro día estarás loca de contenta porque te hemos dicho cosas buenas, pero el balance tiene que ser que estés en la final. Entonces, preocúpate de estar siempre y lógicamente todos los artistas hemos tenido momentos muy buenos, momentos muy malos, pero el resumen de todo es que estés. El secreto tuyo es de que te quedes. Que has estado genial, te lo digo, y a la vez te digo que también la canción se te ha quedado grande, pero ¿a quién no se le queda grande esta canción? Quitando a Graciamonte, que es la única que la domina la perfección, pero que lo que te digo es que lo tuyo es de un paso cortito, pero ir aprendiendo, que la base es buenísima porque tiene una voz fuerte, potente, que se le puede sacar mucho partido, y que con paciencia tú vas a ser una grande de la copla, te lo digo yo. Erika. Erika. Buenas noches. Deila, ¿qué edad tienes? Dieciocho. Dieciocho, pues a mí me has llegado, eso te lo garantizo, me has llegado, me has puesto los pelos de punta. Es verdad, una canción muy difícil, muy difícil, y te he visto muy artista, te he visto que te la has creído, has cantado no solamente con la voz, sino has cantado con el cuerpo, con las manos, con la mirada, y eso para mí es muy, muy importante. Y en ti lo he visto, tienes una luz que muy pocos artistas tienen, y hacen que llegue al público, y a mí me has llegado. Así que enhorabuena. A ver, María me está pidiendo la palabra también. Solo quiero, que le quería preguntar una cosa, Sheila, ¿has escuchado cantar alguna vez a la Niña de los Peines, y a todos los artistas que nombran en la canción, o sea, Marchena, Pepe Marchena, Antonio Chacón, Pepe Pinto, es que quiero, y Tomás, que era el hermano de Niña de los Peines, cada vez que estudiese una canción, de verdad, estudiar la letra y intentar entender, porque para cantar esta canción lo has hecho muy bien, pero si hubieses escuchado a la Niña de los Peines, Sheila, lo borda, te lo digo. Tengo que ir a esto, que tengo que ir a esto, que estoy yo muy intrigadísima. A ver que pone. Busca en el pasillo. Busca en el pasillo. ¿Cómo? Bueno, hoy debe de ser un día de movernos. ¿Vamos al pasillo? Pues venga, vamos. ¿Tú crees que podemos encontrar en el pasillo? Cuidado con el escalón. Yo qué sé, hija mía. Yo no lo sé. Es que, a ver. Busca en el pasillo. No sé qué tendremos que buscar en el pasillo. ¿Se te ha perdido algo? No creo, vamos. ¿No se te ha perdido nada? ¿No hay nada que hayas hecho en falta o algo? No, 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 no. No, no. No, porque digo, lo mismo, se te ha perdido algo. Y tenemos que ir... Uy, cuidado, que esto está un poco mojado. A ver, buscamos en el pasillo. Venga, verás. A ver, vamos a ver. El juego de las pistas. Ah, mira. Oye, pues a mí como me gustaba siempre una chincana de estas, ¿verdad? A ver. Venga, vamos. Despacito. Vamos a ver. A ver. Otro sobre. ¿Qué pone? Hay un regalo para ti en el control de realización. Hay un regalo para ti en el control de realización. Pero hay un regalo, ¿qué regalo? ¿Y por qué te van a dar a ti un regalo? Ya, pues como no haya sido, porque me cumple otra cosa, no me cuadra. Ah, pero ¿y tu cumpleaños eso hay? No, no, fue el viernes. Ah, fue el viernes. Paso el fin de ya. ¿Y cuántos te han caído? Dieciocho. O sea, que es que acabas de cumplir los dieciocho. O sea, que tú el domingo pasado todavía no tenías la mayoría de edad. Era una niña. Era una niña, claro. Oye, pues cómo mola, ¿no? Lo de cumplir años y que te hagan regalos. Claro, tú estabas esperando a ver si alguien me regala algo o alguien me dice algo o algo, ¿no? Que deudis que tenemos. No, no. Bueno, pues vamos a ver qué regaláis. Sí, 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 vamos. Vamos a realización. Pero ¿y por qué en realización? Allí me encontraré otro sobre y otro sobre y otro sobre y así toda la noche. Bueno, bueno, ¿tú sabes las cosas que pasan en este programa? Sí. Eso de los sobres. Ven, dame este sobre. Realización. ¿Tú a dónde ibas? Yo no lo sé. ¿Tú no sabes dónde está realización? Ya estoy perdida. Pues mira, esto es realización. Venga, vamos a ver. Uy, el que tiene la caja es nuestro realizador. Pasa. Ay. David. David Rojas. Que su madre, doña Ana, nos estará viendo. Hola, mamá. Mamá. Hola. Hola, yo solo con muy poco. Tengo para ti una caja. A ver, esto es para ellos, ¿no? A ver, sujetame esto, por favor. ¿Tiene que abrir? Ah, ¿eso lo tengo que abrir o no? Sí, sí, sí. Ah, vale. Que sí, que lo abras. A ver. A ver. Uy. Alguien que te quiere espera este micro en plató. Saca, saca la tarjeta y enséñala. Alguien que te quiere espera este micro en plató. Y claro, hay un micro en la caja. Enseña el micro. David, ¿tú no eres capaz de cantar? No. Pastora, pastora, pavón. Creo que tu madre te va a dar un cosquí. No, no, no. Porque tu madre además no ve por la web, ¿no? No ve por la web de Castilla y La Venza Televisión. Ella vive en Sevilla, pero le he dicho a mamá, 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 mírame que voy a salir en la tele. ¿Y tu madre tiene Facebook o Twitter? Tiene WhatsApp, pero Facebook no tiene. No tiene. ¿Y tiene club de fan? Porque yo tengo. Tiene unas cuantas amigas allí en Sevilla. Sí, ¿no? Bueno. A ti también te sigue la gente por la web. Sí, sí, sí. Y por el Twitter y por el Facebook. Porque además veo que eres muy activa. Bueno. En el Facebook, sí. En el Facebook, sí. Sí, ¿no? Hombre, que agradecérselo a la gente, ¿no? Me parece fenomenal. ¿Tienes ya club de fans? No lo llames así. ¿No? Es solo tuyo. Que por cierto, yo estoy dentro, ¿eh? ¿Que tú estás dentro de dónde? De tu club de fans. ¿De mi club de fans? Claro que sí. Un día vamos a traer a mi club de fans, a Virginia, que está capitaneado por Virginia y nos la vamos a traer. Pero bueno, ahora lo que toca es esto. Alguien que te quiere espera este micro en el plató. ¿Quién crees que podrá esperar un micro tuyo en el plató? Ahora mismo que se me ocurra, a lo mejor mi hermana. ¿Tu hermana también canta? Sí. Pero bueno, yo es que no lo sé. ¿Tu hermana cuántos años tiene? Catorce. Ah, pero es muy chica. ¿También canta? Sí. O sea, que sois una familia de artistas. Mi hermana y yo. ¿Sí? Sí. ¿Tus padres no? Mi padre no. ¿Tu madre tampoco? No. ¿No? Bueno, vamos... ¿Podemos llevarnos solo la cartulina y el micrófono? No hace falta... A ver. A ver. Toma, el micro lo llevas tú. Sí, sí. Y la cartulina... Gracias, David. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros, chicos. Que esta es la máquina que mueve el programa y por el que salimos todos todas las noches al aire. A las chicas, que os queremos. Que sois un equipo fantástico. Hasta luego. Vámonos. Bueno, a ver. Alguien que te quiere espera este micro en el platón. Tú dices que puede ser tu hermana. Hombre, a ver. Que se me ha ocurrido. Ha podido venir alguien, pero... Pero tu hermana, ¿tú crees que sería capaz de venir aquí a cantar? Hombre, ¿vení que ha venido? A cantar no lo sé. Pero venía, venía. Siempre te acompaña. Casi siempre, sí. Claro. Porque, hombre, tú piensas que además para tu hermana, claro, si no tan chiquitita como tú dices, pues ahora mismo tú eres su ídolo. ¿Sí o no? Ahora mismo sí. Eres tú, tú eres su referente. Herman Ibar, cuidado, no te me vayas a tropezar. A ver. Pues es que no lo sé, yo lo de si es tu hermana o no es tu hermana. A mí me hacía así un poco fuera de juego. Es que no lo sé, ahora mismo que se me haya ocurrido así de una, ella. No sé. Yo qué sé, un fan que tengas tú. Fan. O un lido, lo que tú tengas. O alguien a quien te gustaría parecer. Mi semana blaje, pero es que no, ya vinieron una vez. Ya estuvieron contigo el primer día, claro. Si no las vamos a volver a traer, ¿no? ¡Ay, la... ¡Qué hemos pasado! ¡Ay, la... 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 Y el cuarto de los elegidos del jurado es... Sheila. 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 ¡Felicidades! Bueno, chicos, enhorabuena. El jurado... ha decidido con esto que seguís siendo concursantes de Atuvera una semana más y ahora tenemos que ver quién de los cuatro se convierte en el ganador de la noche y eso ya sabéis que lo decide el público con sus llamadas y sus mensajes. Así que ya tenemos el veredicto del público. ¿A votar? Pues venga. ¡Ay, la... Gracias. ¿Estáis preparados? Sí. Pues según las votaciones del público, el más votado de vosotros y por tanto se convierte en el ganador de la noche es... Sheila. ¿Qué es lo que pasa? No... No sé. No sé. ¡Seyla! ¡Seyla! ¡Guapa! Por lo menos que se tonta. ¡Guapa! Bueno, Sheila, te quedas aquí conmigo Nayara, José, Araceli Seguid siendo concursantes a tu vera una semana más Así que volver a vuestros sitios Qué fuerte Bueno, por fin has conseguido estar de favorita del jurado Favorita del público Muchas gracias a la gente que me ha apoyado hoy Pero ahora te toca casi que lo más difícil Todo privilegio ya sabes que tiene una responsabilidad Y la tuya es complicada Y más esta noche, que sabes que se puede ir uno Así que... ¿Nos vamos al panel de nominaciones? Pues venga, vámonos ¿Qué hago? Complicado, complicado Bueno, Sheila Te enfrentas por primera vez al panel de las nominaciones Lo primero que vamos a hacer es Bueno, pues darle la vuelta a los que han sido favoritos del jurado Entre ellos tú Así que... A José A José A Yara A Yara Por supuesto tú Y a Araceli Muy bien Vale Pues entre los seis que quedan Tienes que dejar tan solo a los cuatro Que tú consideras que han estado peor Y que serían para ti los candidatos a ese reto Cuatro No es que salves a dos Sino que condenas y señales a cuatro Vale Yo te voy a dejar Nada, un poquito Para que tú tomes tu decisión No sé cómo lo vas a hacer Ni en qué te vas a basar Pero es una decisión que tienes que tomar tú solita Ya has visto que unas veces ha sido al tuntún Otras veces por amistad Otras veces por estrategia Otras veces por el corazón Pero tómatelo en serio Porque insisto Uno de ellos Podría terminar sus días esta noche aquí ¿Vale? Venga Te dejo aquí un momentito Y nos vemos en un minuto ¿Vale? Sí Bueno Pues Sheila se ha convertido En la ganadora de esta noche Y ahora yo os voy a pedir a los seis Que estáis en zona de peligro Que os pongáis en pie Gemma, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí ¿Y Carolina? Ataca Sí ¿Y Toni? ¿Sí? ¿Estás tranquilo? Sí Bueno ¿Y María? ¿Cómo está? Nerviosa Nerviosa Ana Esperándome Esperándome a ver qué pasa, ¿no? ¿Y Esmeralda cómo está? Tranquila Oye, que Esmeralda se ha soltado la melena Sea lo que sea ¿Sí? Pero qué mentirosos sois Porque todos os queréis quedar O sea Hombre A ver Si nos quedamos mejor Pero ¿qué quieres? Nos peguemos Bueno Y si os digo que Sheila ya ha tomado una decisión Ha sido rápido, ¿eh? Sí ¡Seila! Puedes pasar Vente, vente, vente Quédate aquí conmigo ¿Complicado? Sí, ¿no? Ahora entiendes La responsabilidad De ser el ganador de la noche, ¿no? Que no todo iba a ser Tan bonito Fácil Bueno Ya está hecho Ya está hecho Vale Pues ahora Le devolvemos la pelota de nuevo al jurado Ellos son los que tienen que Darnos el nombre de los cuatro Que a su parecer Son los que han estado Menos bien esta noche Exacto Y no hay otra Ese es el problema ¿Vale? Pues empezamos, maestro Cuando usted quiera El primero que consideramos Fuera De los elegidos Candidato al reto Es Ana Ana Bien Ana Ahora tenemos que saber Si Ana Coincide Con Uno de los posibles Candidatos al reto Que haya señalado Seila Y lo vamos a comprobar Ahí en la pantalla Pues efectivamente Ana Coincides Os cambiáis de sitio Por favor Ana Os ponéis aquí Y Seila Seila ¿Por qué Ana? Es que son cuatro Y Yo que sé No O sea No es que la haya dejada Ya por algo en concreto He salvado a los que pensaba Que tenía que salvar Vale Bueno Tienes que darme una razón Por cada uno ¿Vale? Así que vete pensando Por si acaso Salen más Maestro Siguiente Segundo candidato al reto Según el criterio del jurado Es Gema Gema Bueno Pues vamos a ver Gema es la segunda nominada Para ese reto Y vamos a ver si coincide Con la decisión de Seila Que efectivamente Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué en este caso Gema? ¿Seila? Pues porque a mí también me ha faltado En su actuación Sí, ¿no? ¿Por qué? Vale Bueno Yo lo siento Pero es que No te ha llegado Bueno Pues venga Gema Vente para acá Vamos con el tercer nominado Para candidato al reto Maestro El tercer candidato al reto Según criterio del jurado Sí Es Carolina Carolina Bueno Pues vamos a ver si Ya sabéis cómo es la dinámica Vamos a ver si coincide Con los señalados por Seila No estás En este caso Nominada por Seila Así que Carolina Sigue siendo Concusante de Atubera Una semana más Así que Puedes sentarte Muchas gracias El cuarto candidato al reto Según criterio del jurado Es María Pues nos queda saber Si María Coincide Con uno de los candidatos al reto Que haya elegido Seila María no coincide Con la elección de Seila María Gracias ¿Qué te pasa? Es que ya no sé cómo tengo que hacerlo Para que el jurado le guste Es que no entiendo lo delirico Es que no lo entiendo de verdad No sé Es que me gustaría que me dijeran Que tengo que hacer Para que no suene tan lírico Porque es que no lo entiendo En mí Para que me ¿Sabes? Entonces ya me siento Es que no sé cómo lo tengo que hacer Te lo explico Vale Si quieres El próximo Maestro Si se lo podemos explicar cortito Y si no se lo explicamos En una clase No O en la tercer clase No es el momento Lo explicaremos Porque es un poquito largo Yo me comprometo A explicar ¿Te parece bien María? Si es que yo quiero hacerlo mejor El día que tengas esa clase Directamente con el maestro El maestro te lo explico ¿Vale? Y así también lo entendemos todos Es que quiero hacerlo mejor María Que sigue siendo concursante La tuve una semana más ¿Vale? Puede sentarte Tenemos A dos mujeres Ana y Gema Vamos a ver el panel De las equivalencias Entre La decisión de Sheila Y la decisión Y la decisión de los miembros Del jurado Para ver esas coincidencias Bueno Están mis compañeros Vamos a ver si podemos verlo Ahí lo vemos ya Los nominados Por el ganador En este caso Por Sheila Han sido Ana Han sido Ana Gema Y Esmeralda Y por parte del jurado Han sido Ana Gema Carolina Y Ana Tan solo dos coincidencias Gema Y Ana Así que Seina Puedes volver a tu sitio A pasar el trago Felicidades Eres la ganadora De esta noche Y el resto De los compañeros Seguís siendo Concursante La tuve Nos volvemos a encontrar El próximo domingo Aquí en este mismo sitio Y a la misma hora de siempre A las 10 de la noche Así que Yo les espero Aquí en Castilla-La Mancha Televisión No me falten Hasta entonces Sean felices Chao 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 Chao